Estamos solos tú y yo, y no hay nadie que nos interrumpa. Entonces dime por qué no, aprovecha que es ahora o nunca. Entonces no lo pienses, y matemos las ganas que sientes. Olvídate de la verse, que esta noche se hizo pa' entretenerse. Así que conmigo no te hagas la antipática, como dice Máximo, no seas bichiplática. Que pa' lo que tú quieres tengo la táctica, al darle bón de bella crónica. Así que conmigo no te hagas la antipática, como dice Máximo, no seas bichiplática. Que pa' lo que tú quieres tengo la táctica, al darle bón de bella crónica. No te hagas la difícil, tranquila que nadie está mirando, no me va a verse. Conmigo no tienes que conversar. Es ahora o nunca, no me hagas la pregunta. Yo sé que tú quieres y que a ti te gusta. Olvida que todo el mundo no esté mirando. Yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Deja hacerte la noche entera, cosas, cosas lindas, cosas de novelas. Deja hacerte la noche entera, me va tú conmigo, el estrés libera. No me vengas con la excusa que todo el mundo está mirando. Que tu amiga está pendiente de todo lo que está pasando. Que no saquen una foto y en la red le estén posteando. Deja hacerte la noche entera, cosas, cosas lindas, cosas de novelas. Deja hacerte la noche entera, me va tú conmigo, el estrés libera. Así que conmigo no te hagas la antipática. Como dice Máximo, no seas bichiplática. Que pa' lo que tú quieres tengo la táctica. Dale, ponte bella crónica. Así que conmigo no te hagas la antipática. Como dice Máximo, no seas bichiplática. Que pa' lo que tú quieres tengo la táctica. Dale, ponte bella crónica. No te me pongas mística. Que ahora sí que estamos solos. Esta es la oportunidad. Para poder hacer de todo. Matar tus ganas y tú las mías. La vista pasa al cabrón, solo confía. Y hace tiempo lo queríamos los dos. Aprovecha que esto no se da todos los días. Así que, así que ponte rilas. Que te lo voy a hacer como no te lo han hecho jamás. Si quieres más. Eres un sipi de mi trago orgasmo. Y la definición en la cama la terminamos. Así que, así que. Así que conmigo no te hagas la antipática. Como dice Máximo, no seas bichiplática. Que pa' lo que tú quieres tengo la táctica. Dale, ponte bella crónica. Así que conmigo no te hagas la antipática. Como dice Máximo, no seas bichiplática. Que pa' lo que tú quieres tengo la táctica. Dale, ponte bella crónica. Máximo, no seas bichiplática.